La Epístola para la Tercera Misa de Navidad es de la Carta de San Pablo a los Hebreos. La Epístola para la Tercera Misa de Navidad es de la Carta de San Pablo a los Hebreos. La Epístola para la Tercera Misa de Navidad es de la Carta de San Pablo a los Hebreos. La Epístola para la Tercera Misa de Navidad es de la Carta de San Pablo a los Hebreos. La Epístola para la Tercera Misa de Navidad es de la Carta de San Pablo a los Hebreos. La Epístola Misa de Navidad es de la Carta de San Pablo a los Hebreos. La Epístola Misa de Navidad es de la Carta de San Pablo a los Hebreos. La Epístola Misa de Navidad es de la Carta de San Pablo a los Hebreos. La Epístola Misa de Navidad es de la Carta de San Pablo a los Hebreos. La Epístola Misa de Navidad es de la Carta de San Pablo a los Hebreos. La Epístola Misa de Navidad es de la Carta de San Pablo a los Hebreos. La Epístola Misa de Navidad es de la Carta de San Pablo a los Hebreos. La Epístola Misa de Navidad es de la Carta de San Pablo a los Hebreos. La Epístola Misa de Navidad es de la Carta de San Pablo a los Hebreos. Pasando a los Hebreos y Senadores, he aquí que les traigo noticias de gran gozo para todo el pueblo. Gozo es la característica más evidente, más universal de esta fiesta. Tanto que en un sermón muy famoso de Papa San León Magno, dice, Queridos hermanos, hoy nace nuestro Salvador. Alegremos. La tristeza no debe tener lugar en el cumpleaños de la vida. El miedo a la muerte ha sido tragado. La vida nos trae alegría con la promesa de la felicidad eterna. Nadie está excluido de esta alegría. Todos comparten la misma razón para regocijarse. Nuestro Señor, vencedor del pecado y de la muerte, no encontrando a nadie libre de pecado, vino a librarnos a todos. Tan fuerte es este sentido de alegría que aún lo comparten muchos paganos y gente mundana que celebren de su manera, aunque incorrectamente. Sin embargo, quieren celebrar la Navidad porque les trae este mensaje de gozo. Hay en esta fiesta algo tan humano y a la vez tan divino. Así, la Navidad habla al más íntimo de cada hombre a quien le pesa la debilidad de su humanidad caída y al mismo tiempo se siente capaz y aún necesitado de estirarse hacia la divinidad. Santo Tomás de Aquino nos dice que el gozo es causado por estar en posesión del bien amado. Es efecto, entonces, de la caridad la cual nos une con el sumo bien. Y la tristeza, en cambio, es lo que sentimos por tener ausente el bien que amamos. ¿Cómo ubicamos ese bien, que es el deseo del corazón? Depende. Todos nuestros sentimientos sentimos esperanza identificando un bien que pensamos que eventualmente podemos alcanzar. Cuando nos parece demasiado difícil, ahí entra la desesperación. Y cuando tenemos presente el bien que buscamos, entonces experimentamos el verdadero gozo. Porque en la Navidad contemplamos la llegada del Emanuel, el Dios con nosotros. Entonces, realmente, la tristeza, como dice San León, debe de ser imposible porque tenemos aquí todo el bien que podemos buscar. Y tal vez decimos, qué bonito en teoría, pero qué difícil a veces aplicar y vivir. El mismo Señor tuvo que decirles a sus discípulos, no dejes que vuestros corazones se turben. Y eso cuando aún vivían en su presencia. Y muchas veces tiene que decir lo mismo a nosotros. Especialmente en este tiempo de Navidad, cuando el mundo quiere presentarnos tantas alegrías falsas y ilusorias. Nos dicen que debemos esperar regalos. Nos dicen que es tiempo de sentimientos, de familia y de amistad. Muy bien. Todo eso en sí está bien, pero es deficiente. Queremos algo más. Entonces, que recordemos este misterio para mantener encendido el gozo que el mundo no nos puede arrebatar jamás. En la Navidad consideramos tres nacimientos del Hijo de Dios. Consideramos como nació antes de todos los siglos su nacimiento desde la eternidad. Como escuchamos en el Evangelio de esta misa, que es el último Evangelio de casi todas las demás misas del año, cuando recordamos de que en el principio estaba el Verbo. El Verbo estaba con Dios y el Verbo es Dios. Y ese mismo Verbo, la razón que infunde sentido y razón en todo lo creado, que está contentísimo en sí, no le hace falta nada por su poder. Fue hecha todas las cosas por compasión y misericordia, quiso bajar y compartir nuestra realidad, nuestra experiencia, no teniendo que hacerlo, sino por pura misericordia y por su entrada en el mundo, da paso para su otro nacimiento, que es el nacimiento que quiere hacer en nuestros corazones y que es la razón por la cual cada año venimos para festejar esta increíble realidad, para que nazca otra vez en ustedes y para que tengan ese gozo que vino para compartir con nosotros. Y este amor que es Dios, que lo empujó a venir a nuestro mundo, no es nada abstracto o impersonal, sino es algo dirigido particularmente a ti y a ti y a ti y a todos. Fue por nosotros que quiso venir al mundo. Y nadie puede poner por textos diciendo que yo no soy digno porque es precisamente esa indignidad que es el motivo porque el amor infinito brincó del cielo para entrar en nuestro mundo. Como dice San Agustín, el creador del hombre se hizo hombre para que el pan tenga hambre, la fuente tenga sed, la luz duerma, el camino esté cansado del viaje, la verdad sea acusada por testigos falsos y el juez de los vivos y los muertos sea juzgado por un juez mortal, la justicia sea sentenciada por los injustos y el maestro sea golpeado con látigos, la vid sea coronada con espinas, el cimiento del universo sea suspendido sobre la madera, la fuerza sea debilitada, el sanador sea herido y que la vida muera, la vida muera. Despierta, oh ser humano, porque fue para ti que Dios se hizo hombre. Levántate y date cuenta de que todo fue por ti. La muerte eterna te habría esperado si él no hubiera nacido a tiempo. Nunca te habrías liberado de tu carne pecaminosa si él no hubiera tomado para sí la semejanza de tu carne debilitada. La eterna sería tu miseria si él no hubiera realizado este acto de misericordia. No habrías vuelto a la vida si él no hubiera venido a morir tu muerte. Habrías perecido si él no hubiera venido. Vámonos pues todos a Belén este día y cada día de nuestras vidas y caigamos de rodillas delante del autor de la vida que vino para darnos una vida nueva. Para quien cantan la milicia celestial, gloria en las alturas. Y como San Juan dice, de quien San Juan dice, que vimos su gloria, gloria como un primogénito de Dios. Que toda nuestra vida sea un acto continuo de adoración y que nunca entre en nosotros la tristeza sabiendo que hoy nace nuestro gozo. Que Dios les bendiga en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén.